Bendice alma mía Bendice a mi Dios Y no olvides nunca Todo su favor Estando en angustias Penas y dolor En el sufrimiento Él me confortó Bendice siempre Canta su voz El Dios de los cielos Es tu salvador El Dios de los cielos Es tu salvador Él es mi refugio Cuando en aflicción En la ruda lucha Mi sustentador Él es quien perdona En su inmenso amor Tus iniquidades Y tu rebelión Bendice de siempre Siempre Canta su voz El Dios de los cielos Es tu salvador El Dios de los cielos Es tu salvador Tu salvador Tu salvador Tu salvador Tu salvador Amén.